3 secretos jaladores de dinero Presta mucha atención a este video porque a partir de hoy tus ingresos se verán aumentados luego de realizar estos 3 secretos jaladores de dinero con ingredientes caseros que tienes siempre en casa Número 1, el secreto de la naranja Este es uno de los que más beneficios nos trae porque puedes pedir muchos deseos Lo que vamos a necesitar es 1 naranja grande, 30 clavitos de olor 4 amarres de canela en palitos 1 cinta roja 2 velas amarillas o verde Primero prender la vela amarilla o verde Luego lo que vamos a hacer ahora es colocar los clavitos de olor sobre la naranja Cuando los vayas a poner hazlo uno por uno Cada vez que pongas vas a pedir que llegue el dinero rápido y la abundancia Igual cualquier pedido que sea relacionado al dinero Cuando ya hayas colocado todos los clavitos de olor en la naranja Vas a hacer una oración, la que tú prefieras Puede ser la de tu santo preferido para maximizar los resultados Puedes rociar un poco de miel o azúcar sobre la naranja Con la cinta roja vas a amarrar 4 ramitas de canela Mientras mentalizas la llegada rápido de dinero a tu vida Y con los nudos que hagas Finalizas este poderoso ritual de la llegada abundante de dinero Esta naranja y la canela la vas a poner sobre un plato grande De preferencia color blanco Lo vas a dejar ahí 7 días en un lugar seguro Mientras veas que se cumplan algunos de tus deseos Luego ya puedes retirarlo todo Número 2 El secreto del perejil Vamos a necesitar un ramo grande de perejil El cual lo vamos a usar para un baño Que atrae el dinero rápido y la abundancia a tu vida Lo primero que vas a hacer es poner a hervir 5 litros de agua Cuando ya forme el hervor Vas a poner el ramo grande de perejil Apagas el fuego y lo dejas reposar Hasta que esté tibia la preparación Luego lo pasas por un colador Y lo pones en una bañera o recipiente grande Te vas a enjuagar con este preparado Del cuello a los pies Mientras mentalizas la llegada rápida de dinero a tu vida Sin olvidarte hacer la oración preferida que quieras Igual puede ser la de tu santo preferido Recuerda prender la vela amarilla o verde Este baño lo debes hacer un día martes o viernes Número 3 El frasco de los deseos Es otro de los secretos más efectivos Que ayuda bastante a cumplir fácilmente los deseos Lo que vamos a necesitar es un frasco de miel Tiene que ser uno nuevo Que lo hayas comprado y no lo hayas abierto También necesitarás 7 monedas de cualquier valor Y una hoja de papel en blanco Tres dados de colores Y una vela verde Este ritual para la llegada de la abundancia y dinero Lo vas a realizar un día martes o viernes Lo primero es anotar en una hoja Todos tus deseos económicos Por ejemplo Ganarse la loto Ganarse la lotería Que salga un préstamo Que te devuelvan una deuda Pagar tu renta Comprarte una casa Ganar en las salas de casino Y salir con dinero Que te rinda el dinero Que encuentres trabajo En fin Puedes anotar todos los deseos que quieras Una vez tengas todos Doblas el papel Y lo metes dentro del frasco con miel Junto a las 7 monedas Si vas mucho a jugar a las salas de casino O las loterías Entonces le metes adentro del frasco de miel Tres dados de colores Rojo, verde y amarillo Este frasco de miel Lo tapas muy bien Y lo pones en un lugar alto Lo dejas ahí Verás en el transcurrir de los días Como los deseos que anotaste Se van cumpliendo Puedes repetir estos secretos Las veces que desees Junto a la oración de tu santo preferido Bueno, espero que este video te haya gustado Y lo compartas hoy mismo Para ayudar a más personas A conocer estos 3 secretos Jaladores de dinero Suscríbete a mi canal Suerte de dinero Y activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subamos un nuevo video Escribe en los comentarios De que país miras mis videos Muchísimas gracias por tu apoyo Hasta luego